Chigüeña 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 Hola sobrinos, ¿cómo están hoy? Me imagino que bien. Hoy les traigo un juego pero excelente de colección por el tema, por la canción me imagino que ya saben de qué se trata, ¿no? Se llama El Rey León Veámoslo El rugido ordinario que tiene este león Con ese rugido no mata ni una hormiga Chacu, Simba si eres el futuro rey de la selva, muévete Saca el fua que llevas dentro, Simba Y aquí no hay gallinas Qué raro, deben haber puros animales gigantes en esta cuestión Mira la jirafa Enorme, y el salte el rey de una en una Oh, y este leoncito cuando tenga melena va a ser todo un galano Y ese quiltro ¿De dónde salió? Hakuna Matata te vamos a hacer Vas a ver nomás Cuando yo era joven era así de ágil también ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado Simba, cuidado! ¡Un cóndor! ¡Un cóndor Simba, ten cuidado! ¡Ay! ¡Simba, cuida! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, Simba! ¡Simba! ¡Seremos el número one! ¡El número one you, one you! ¡Encarámate, encarámate! ¡Arráncate! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Que el cóndor te va a pillar! ¡Arranca! ¡El cóndor Simba, por favor! ¡Arráncate! ¡Ya! ¡Sube más arriba! ¡Sube más! ¡Pero no tan alto! ¡No ves que el cóndor vuela alto! ¡No tan alto! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! 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 ¡No lo mató! ¡Un juego de culto, de colección! ¡A mí me encantó! ¡Preciosos los paisajes! ¡Lindo, lindo Simba! ¡El leoncito me encantó! ¡Tan rico, tan simpático! ¡Que se movía para todos lados y rugía! ¡Guau! Bueno, ahora voy a calificar este juego De 5 paquetes de galletas Les voy a dar 4 Bueno, sobrinos Hasta aquí nomás llegamos por hoy Espero que les haya gustado el juego ¡Que lo pasen bien!